Leo, excelente, eres uno de los signos más fortalecidos durante el año. Logros y concesiones a través del trabajo, tus realizaciones, las personas que te apoyan en tus proyectos. Muy bueno. Ahora, cuidado con el exceso de ego, cuidado con el exceso de orgullo que pueden truncar de alguna manera este éxito en el 2017. Los eventos repentinos pueden generar cambios en tu vida y variar ese éxito que hay. Sobre todo los cambios con casa, los desplazamientos, los viajes tienen que ser planificados. Con relación a los hijos es importante que te comuniques con ellos. Para las personas que estudian es un ciclo para hacer tesis, avanzar de grado, evolucionar. O sea, los estudios superiores van a estar muy bien amplificados.